De la montaña donde temprano se oculta el sol Quedó mi vejito triste y abandonada y a mi la voz Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós No te despidas de mí si no quieres saber de la ausencia al dolor Mal hay a los ojos negros que me embrujaron con mi ilusión Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós Fue encontrar el amor, el amor que yo fue De mi vida ilusión Bravo, bravo No, no, no hagas mucho la perra, no ruego Jajaja Te robo mi ganado Y no te voy a dejar En un mes que te colado Y tu hijo de Chico le contestó Nadie en la tele le dio Todas las cerros que te faltan Y ahora te lo llevo Para una marca de alampos Ya vivimos los barcos Y los hermanos Rascón No demostrando interés Pero por debajo en cuerda Me dieron dinero al juez Primero 50 mil Y 10 mil pesos después Ese rancho hacia abajo Era el centro de reunión Ahí hospedaba Bragiona Y los hermanos Rascón Unos para loco Otros para irritación Cuando llegó la perica Andaban a las carreras Dice Alejandro Pacheco Estas son las días de veras Ya se racoció y corona Ahí viene Julián Contreras El cuate Soto en la cárcel Ya no quería ni comer Cuando salió a declarar No se podía sostener Yo sí he vendido becerros Pero eran de mi mujer Pero eran de mi mujer Ya con esta y me despido Con mis deseos mejores Este corrido es compuesto De vaciaban por las flores Aquí termina el corrido De los tres amargadores Bravo, bravo Dilo que mojito Bravo, bravo, bravo Bravo